Y ni quiero representar, porque no gamin de calle, sino de la freestyle Freestyle en la calle y en detalles, siempre rimo vino con el socio, soy como el Toma el patino, quien toma vino y cuando se rocea, ah, tanto brillo Somos brillo, somos brillo, brillosos en la calle, porque el sol quema con detalles Valles, vamos, dale, dale, oye, me desperuca, eso que vamos en la calle Yo, y en la calle, para que te calle, ya te dije sin mentiras, por favor no falles Yo, represent, me hablo que en segunda etapa, aunque me golpeen o me divan dando pata Pata, pata, ahora coge pata, porque Josie entra caca, caca, niño, no toques mis rimas Porque somos los que freestyleamos sin tarimas Ah, la medicina de la esquina, si nos tocas te contaminas Rima, rima, agresiva y en la calle, tranquilo parceíto, es que yo vengo del valle Ah, del valle, con más detalles, ya te dije sin mentiras, por favor no falles Por favor no falles, porque somos como metralleta que direta y llegamos y tumbamos las cabezas Vas a pasar, ten cuidado, y cuando te pasen, alertate, porque voy a tirarte Voy a deparate, arrimarte bastante Bastante adhesivo, siempre voy por sigo y en el fin, kilos, kilos de flow, de flow para el exterior Con el Cifrán somos, somos, somos lo mejor Y un montón de lírica pa' ustedes, pa' los hombres y también para las mujeres Que lo que quieren lo van a tener, entonces siéntese a escuchar A escuchar, rima, pa' fistalear Me cambio de lado porque el sol está pegando duro Pero sigo en lo oscuro haciéndolo con el Cifrán Otra vez, pa' fistalear Me pasé por acá porque tengo el control Mira que el sol no me quema, lo quemo yo Refresé más lo que en segunda etapa Yo soy la garrafata, quien usa placa Quien les mete por detrás la estaca Sientan lo que tengo para ustedes, digo socios Lo que tengo para ustedes son rimas más finas Oye, chequea las tarimas, rimas Ahora en tramos no tengo contratos Pero sigo cristallando con el socio y no soy un novato Vato, quédate callado Porque en Cifrán te está desbañañando Yo, claro que le guañañando No solo desguañañando Me lo estoy devorando Ah, esto me está gustando Quítate que aquí está sobrando Ufa, patada en tu cuello Underground, ese es mi sello No tengo sellos disqueros Pero porto un lapicero y un tatauje En mi lado derecho De Rea Pep, rap underground Con en Cifrán otra vez por acá Yo, cantamos a todos pero no a lo más bonito A la muchacha, legáleme un ploncito Para agradecer con usted No, no, qué bueno que pasó Esto es para la gente adulta O si, hace la pregunta Nunca te discuto pero lo dejo de luto Interludio, vino en la calle Me tocó rimar, me pasé en la base Dije que un ploncito pero yo no me ploneo Simplemente cuando canto les pongo el nebuleo A que treo, no me gusta el perreo Pero si quieres de esto, te doy jaleo Te doy jaleo, bueno, escucha mis rimas Yo sé que me darás propinas dentro del show Tranquilo, parceíton, de brones, promoción Un freestyle como este no se puede encontrar Aquí nada más, en la pasedad En la pasarela On the ground, nigga On the ground GG Freestyle Para todos los que les gusta el freestyle Ustedes quieren cómo se hace esto Ahí tenemos el público Conoció como 3D Esto es para el canal de 99 producciones Lo invito a que lo visiten 99 producciones A que chequeen las cosas de 99 producciones Muy bueno GG Y todo lo que estoy haciendo es dedicado para mi hermanito El que está en el 3 Si, pilla Usted no me está preguntando Pero entonces El pelado ya me está escuchando Y a él le encanta hasta que esto Entonces todo esto lo hago por él Por ahí ha salido un tema Es del socio Como el socio no puede grabar Entonces el socio va a hablar toda la canción completa Con la letra del socio Y va a dar promoción Por el permiso del socio Esto no tenía que haberlo dicho usted Esto tenía que haberlo dicho yo Pero entonces mi socio se hará Se va a tocar adelantarlo, primo Porque eso es noticia y apagüera ¿Todo bien? Esto es por reales, es biz Que no tienen que mentir para estar vivos Esto es por reales, es biz Que no tienen que mentir para estar vivos